Hola amigos, ¿cómo están? ¡Un saludo! Hola, nosotros estamos felices y contentos como siempre, pero hoy un poquito más porque nos acaban de entregar las llaves de nuestra segunda casa y pues tanto esperar, por fin llegó el gran día. Miren, se las enseñamos. Y estamos muy contentos porque en la casa que vivimos ahorita, esta chiquita es como de 1,200 pies y esta es de un poquito más de 2,600 pies, entonces más que lo doble. ¿Estás contenta? Sí, súper contenta. Y aparte es una comunidad nueva, la casa nueva, o sea, somos los primeros que vamos a vivir ahí. Déjale, les enseño a la comunidad. Allá se ven, están construyendo casas. Y todavía ni terminan de construir toda la comunidad. Carla está agarrando la llave y ahora sí, venganse, vamos adentro. Bienvenidos a nuestra nueva casa. Nueva casa. Aquí está la cadera. ¿Dónde? Pero me lo estoy parando. Aquí está, mira. Por favor, mira. Les voy a enseñar. Esta va a ser la sala. Esta es la sala. Y aquí está la tele. Y la tele. Y esta va a ser, bueno, es la cocina. Aquí va la mesa. Y esta es en donde me van a poner a cocinar, porque yo sé que Carla no cocina, ¿verdad? Aquí es donde voy a lavar los trastes. Ya me imagino. Lava y lava los trastes con un mandil. No, el refrigerador. Oh, ¿no? ¿Les quiero enseñar el refrigerador? No, el refrigerador está lento, mira. Ah, sí, ¿no? Oh, qué bonito. Llego para arriba y abrigo yo. Ok, permítenos, Camila. Aquí va a ser donde voy a cocinar. Y a veces Carla me va a ayudar. Este es donde Carla va a calentar las sopas maruchan y el agua para el café. No, porque no me gustan las sopas maruchan. A mí, sí. Me gustó que tiene granito, o sea, ya es algo extra que uno le tiene que hacer a las casas. Vamos para arriba, vénganse. Vamos para arriba. Hasta a mí me gustan las sopas maruchan. Vamos a enseñarles primero la recámara que está acá abajo. Esta es una recámara. Aquí está su clóset. Aquí está su clóset. Este es el garage. Miren. Aquí es la área del garage para guardar los carros. Y ahora sí. Aquí hay otro closet. Este es el baño. Carla se va a ver en el espejo. Vénganse. Ahora sí. No hay camina que nos enseñe en arriba. Vamos. Aquí va a ser en donde en un futuro quiero poner una tele grandísima. Con una sala muy bonita aquí. ¡Mira! ¡Mira, ven! ¡Mira, ven! ¡Mira, ven! No, aquí va a enseñarnos la... Donde se lava la ropa. ¿Dónde papi lava la ropa, mi amor? ¿Dónde? Esta y esta. Vamos, enséñaselas. Esta va a tener aquí. Ah. Por aquí. ¿Y la lavadora? ¿Y la lavadora de aquí? Este va a ser el cuarto para nuestro negocio. Este va a ser... Aquí vamos a poner todo lo que ocupamos y todo. Y el siguiente de acá. Camila nos los va a enseñar. ¿Verdad, madre? Camila, ¿este cuarto de quién va a ser? Noa quiere la recámara principal, pero no. Esa es de nosotros. Vénganse. Este es el baño que van a compartir. Este baño lo van a compartir Camila y Noa. Doble zinc para que no se peleen. Ok, explícales de quién va a ser este cuarto. Este en bate millo. No, esta es la recámara principal. Esta es de papi y de mami. A ver, ok, enséñaselas, enséñaselas. Mira, tenemos una baña. Aquí está la letra para... Aquí está la letra para lavar. Aquí tenemos una para bañar. ¿Para bañar? Para bañar. Esto es para los niños y esto es para las mamás y papás. Mira, el clóser, mira. Para el clóser. No, el clóser está bien grande. Ahora sí voy a tener que ir de compras para llenar este clóser. Mira, mamá, me voy a cambiar aquí, ¿no? ¿En dónde, Noa? A taquina. Si quieres, tú te puedes dormir aquí. Si quieres estar en nuestro cuarto. Yo me voy a dormir aquí. Mira, mira, el baño, Iro. Yo les voy a enseñar algo. No, les quiero enseñar el baño. Mira, va, Iro. Este es un baño. Mira, va, Iro. Yo les voy a enseñar la sopa de Maruchan. Bueno, pues esta es la casa. Estamos muy emocionados de, con muchísimo esfuerzo, a poder haber comprado esta casa. Miren, así se ve más o menos de arriba. Para abajo. Camila y Noa. Hola. Hola. Nos están tocando. Grampa, a lo mejor es grampa. Vamos a ver. Digan hola. Volteen. Carla y Camila. Hola. Todo el día nos la pasamos ayer firme y firme papeles y al fin se nos hizo. Sí, ya, hasta mis deditos ya ni podía firmar porque eran, yo pienso, más de 100 papeles los que te dicen que tienes que firmar. Miren, ya terminamos de firmar todos los papeles. Todo esto es lo que tenemos que firmar. Mis dedos me duelen. Pero todo sea por comprar una casa nueva. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, el piso no nos gusta. No lo pudimos cambiar porque como los arquitectos ya habían diseñado la casa, la tuvimos que comprar como está. Entonces, tenemos que quitar, mandar quitar el piso y poner el piso a nuestro gusto. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer. Pero bueno, lo principal es que ya tenemos las llaves y ya es de nosotros. Y luego verán todas nuestras remodelaciones que vamos a hacer a la casa. Así que, suscríbanse a los Rami Orozco. Nos vemos la próxima. Bye.